Se viene, ¿eh? Che, nos quedamos, ¿no? Y sí, tiempo tenemos. Bueno. Lo único que te pido, Diosito querido, Virgencita de Luján, San Cayetano, Suferino y una Múncula, a que se duerme rápido la vieja. Gracias. Lo que toda la noche aulló fue, si vas a dejarme, ni se te ocurra un domingo. Nunca un domingo. San Blas, San Blas, yo coro esta guita y no garroneo nunca más. Pues no se me va a dar nada, San Vistador. ¿Para qué lo querías? Para darle una mecha al viejo, pero ahora qué hacer? Viste que lo que es, ¿no? Qué chiquitito Vistador. Sí, es extraño. No sé por qué estamos acá en Ituzangó. Por ahí voy. Me recuerdo de cine como espectador. En una ciudad de Hurlingham, muy cerca de donde yo vivía, de haber ido al cine con grupos de amigos. Éramos muy chicos y recuerdo que siempre nos echaban porque hablábamos. Y después se profundizó mucho más a mis 16 años cuando sí veía muchas películas. Tenía que venir a capitar y programar toda una salida, ¿no? Venía del centro de una película. Creo que vi terremoto. Me causaba mucha gracia porque era un sonido que recién llegaba del país y estaba en el bar de enfrente y se movía todo el bar. Y me parecía muy gracioso. Pero nos causaba mucho más gracia que verla como película. Y ya había empezado a leer sobre Antonioni, sobre Bergman, era un pibe raro para la época. Ya empezaba yo en mi casa a querer hacer películas y trataba de descubrir cómo se hacía. No teníamos la posibilidad que hay hoy en día de poder ver videos, dividir información, escuelas de cine. Y después un día volviendo a mi casa con un amigo entré en una casa de fotos. Le dije al tipo que quería hacer una película. Y ahí hice mi primer película en Super 8, a los 17 años. Paralelamente desarrollé una carrera como dibujante muy importante. Ya había hecho 8 o 9 libros de dibujos, que para un pibe de 24 o 25 años era mucho. Me di cuenta de que no quería jubilarme en un diario. En el 88 salió el video y en VHS fue una herramienta para mí súper importante. Y empecé a tratar de hacer otra vez cosas. Hasta que hice labios de churrasco con Vera. Lo único que te pido, Diosito querido, Virgencita de Luján, San Cayetano, Seferino Namuncurá, que tenga un buen día. Gracias. Y me acuerdo que lo fui a ver y le dije, bueno, mirá, es un día en Ituzengó, así, 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 así. Yo laburaba los sábados nada más porque laburaba en el diario todos los días. Vino un día y había quedado muy conforme, muy contento con lo que hicimos. ¿Qué te pasa? ¿Me dejas tranquila? ¿Me dejas tranquila? ¿Qué te pasa? No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. Suéltame. Déjame tranquila luego. Decime qué te pasa. ¿Te puedes explicar qué pasa? ¿No querés que te diga qué me pasa? Sí, quiero que me explicara. Lo que estuviste anoche en esa fiestita de Tomás. Para, 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 para. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? La película la hice en dos días. A los cuatro o cinco días lo llamé. Le dije, mirá, hice un largometraje. Y me dice, bueno, bueno, ¿cuándo tengo que ir? Le dije, no, ya está. Ya lo hicimos con esos dos días, ya está. Fue una cosa copada, le digo, porque si yo te decía vas a venir a ver un largo, te vas a creer que es toda la parafernalia de lo que es el cine. Que te voy a hacer esperar, que acá no hay, acá no hay camiones generadores, acá no hay nada. Acá somos tres tipos detrás de algo que creemos y que es un sueño. Y no lo podía creer el tipo. Vardearé tus labios de churrasco. De almohadón, de balcón, de mostrador. Todas las estupideces que digas me rebotan cual espejo que refleja tu imagen de espanto. Yo te lo digo de buena onda, eh, ojo. No te comas cualquiera porque, porque, bueno, te quiero mucho. Cuando la presenté en el Lorca tuve mucho miedo de que porque estuviera Fabián, se armara una especie de quirombete, ¿no? Porque venía de la banda de Golden Rock y, no sé, si esos pibes estaban preparados para ver eso. Y fue fabuloso lo que pasó con la película. Y fui al Lorca y me dijeron, bueno, pagá tanto y la pasá. En VHS es una ridiculez, pero es lo que había. Me di un día lunes y, sorpresivamente, llegué al lugar y había una cola que doblaba la esquina. Y yo dije, ¿qué estarán dando hoy, no? Iba a preguntar y me dijeron, no sé, voy a dar una que se llama Labio de Churrasco. Fue una cosa hermosa porque tuvimos que dar dos funciones porque si no rompían el cine. Y me parece que fue el comienzo de todo. Se produjo un fenómeno muy difícil de explicar. Me parece que era un momento en el cual no había nada que se pareciera a eso y los estudiantes de cine no tenían nada que lo representara. Y creo que esa película vino a llenar un lugar importante. Tal vez allí que después el propio dueño del cine, cuando dice, gracias a Dios, la siguiente, pidió estrenarla ahí. Víjole, te tengo que decir una cosa. Me mandé una cagada. Mamá, papá, estoy embarazada. Se pasó a la una de la mañana en Lorca durante 10 días y la vieron más de 5.000 personas a la una de la mañana. Me tengo que ir. ¿Por? Me tengo que ir. Me tengo que ir a darle la mamadera a la nena. ¿Cómo anda la princesita? Mirate. Miradla. Miradla. Upa. Qué buena. Qué linda. Menos mal que se fue esta trucha, ¿eh? No te pasa. Gracias a Dios, el cinco palpeso y labios hablan de jóvenes, de chicos de 20, 25 años sin futuro. No época posmenimista. Y hablan un poco de eso. Fernando Martín Peña en su momento dijo algo que me quedó a través del tiempo, que dijo tus películas encontraron a la gente. Y me parece que la gente se sentía identificada viéndola, sobre todo a los pibes. No tenían una representación en el cine. El cine era... Y la televisión era una cosa de plástico. Y estas películas hablaban de casas bajas, de un barrio. Pues son películas que las hacía sacando plata, inclusive de mi sueldo de dibujante. Tengo una cabeza poco comercial. Nunca se me cruzó por la cabeza ir a pedirle plata a nadie. Siempre creí en la independencia y creí que la mejor manera de hacer películas era teniendo yo el control de todo. Por tenacidad, más que nada. Para mí, independencia significa pensar hasta el afiche. Diseñaba las cajitas de los videos. O sea, independencia en el mayor sentido de la palabra. Es decir, hacer absolutamente todo. Esperá, esperá que tengo que sacar las cajitas. Esperá, esperá un momento. Chicas, ¿van a comer un sabuchito? Ustedes nunca hagan nada. Se pasaron el día, todo el día mirando revistas, escuchando a Wattman, ¿viste? Mamá lavó, mamá preparó. Pero para comer sí vienen. La felicidad de un día del campo fue toda en Super 8. Me gustaba volver a La Fuente. Hacer una vida en Super 8 era como que los tipos aprendieran a hablar de nuevo. Porque filmaba a otra velocidad y había que acomodar el sincro. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Qué es realmente de la remisería? Lo mío en la remisería es escaparme de la realidad. Porque tengo un marido que no es mi marido. Es mi vecino. Es mi compañero de cuarto. Tengo problemas con los chicos. No sé, no sabía cómo escapar. La verdad que fue un laburo titánico, pero a su vez muy gratificante, porque era artesanal. Este Godotti, hijo de remil, puta, ¿eh? Sabía que nos iba a dejar de garpe, ¿podés creer? Madre que lo parió. 150 lucas. 150 lucas, ¿no? Garcón, ¿no? Sí, al arquero la vamos a cobrar. Y no son 150 lucas. Porque no es más lucas, ¿eh? No, hace mil años que no se dice lucas. Son pesos. No, no, no. Hace mil años que se decían mango. Ahora son lucas. No, mango es otra cosa. No es igual que lucas, ¿eh? Bueno, mango-lucas no cagó la guita igual. ¿Qué? ¿Eh? Lo conocí a Capuzotto y tenía ganas de trabajar con él. Lo juntamos en un bar a hablar, le querían hacer una película, así, así, allá, con Campi. Surgió a partir de algunas cosas de Esperando a Godot, en un tiempo mucho más cercano, más ridículo. Es Godoti, boludo. No, no es Godoti. Es Godoti. No es Godoti. No es Godoti. Si era Godoti me va a dar cuenta igual, ¿no? ¿Y cómo mierda te vas a dar cuenta? Si vos me decías que estaba siempre de espalda. ¿Me estás cargando? No sé, está sentido. Lo que me gusta a mí mucho cuando trabajo con alguien conocido así es que no hagan de ellos. El Capuzotto hace un malhumorado. No me gusta que los tipos hagan de ellos porque si no, no tendría ningún mérito como director si hicieran lo que ellos hacen, ¿no? Fue muy lindo haber hecho esa película con ellos. Una película que le dijeron mucho. ¡Ey! Sí, pasa lo mismo que con mi abuela. Ella se quedó con mi abuela, le hizo la vida imposible y ahora ella hace lo mismo conmigo. Bueno, oíme una cosa, oíme una cosa. Yo también me quiero a la mierda. Pero no podemos ir ahora. ¿A dónde crees que no vayamos? Dame un toque, en serio te estoy diciendo. ¿Me podés creer? ¿Una vez? Una. Sí. Peruca y Marisita vine a través de haber conocido a Iván Noble con los caballeros de la quema que tenía letras muy similares a las cosas que yo filmaba. Es una película muy difícil para que la interprete un tipo que no había hecho nada porque tiene que ser un personaje muy dramático. Dale, voy a hacer cargo en serio. Che. Pero dale. Eh, somos tres ahora. ¿Qué? Y la verdad que fue una película muy difícil de hacer, muy violenta también en algún punto. Iván estaba muy, pero muy bien en la película. Que también fue un perjuicio, ¿no? Para mucha gente que estuviera él en esa película. Y me la banqué en eso. Y la verdad que funcionó muy bien en la película. Disculpe, señor, pero no, esta mecha ya no se fabrica más. Es más nada de este tipo. Pero no puedo creer yo que no haya un repuesto para eso. No, me está preguntando por un repuesto de esta mecha, pero muy bien. Quiero un repuesto como ese. Sí. Para aplicarlo en el calentador que no puedo conseguir. Lo que pasa es que esto ya no se fabrica más, abuelo. No se fabrica más. No se fabrica más esto. Y no se fabrica más. Después, sorpresivamente, pasó lo que pasó. Que fue una película que anduvo muy bien. Anduvo en festivales. Ganó muchos premios. Me gustan las enmédotas pequeñas porque en realidad creo en la simpleza de las cosas porque terminan siendo más complejas de lo que parecen y lo complejo es muy fácil. Yo firmé La Mecha, La Navidad de Ofélis Galván, Date Corazón, Los Actos Cotidianos, Al final la vida sigue igual. En una casa que tiene dos habitaciones y un comedor, hice cuatro o cinco películas. Es simplemente correr un encuadre o ponerlo de otro lugar o sacar un cuadro y poner otro. Es cuestión de creer en lo que uno hace. Y me gustan realmente las calles vacías, creo que tienen una poesía. Por eso también firmaba los sábados y a una determinada hora porque sabía que no había nadie. Y está bueno porque me parece que me permite poder contar la soledad de las personas. O sea, está todo igual. No, no está todo igual. Pasaron un montón de cosas fuertes. Me subí en una nube, se transformó en tormenta y bueno, bajé, empecé de nuevo. Y tengo algo. Vamos a curarlo de primera vez. Dale. Dale. Te estás mirando, ¿eh? ¿No te me escapás? No te voy, no. No estoy para eso. Justo ahora no. Después de ocho años, ocho o siete. Quiero que te hago, te meto. Es una pibes y son dos días. El primer día terminamos todos enfermos porque fue bastante bravo para todos. Porque fue remover cosas que habían pasado de verdad hace ya ocho años atrás. Mi vieja me rompe las pelotas, me dice que me lo saque, ¿entendés? Mi viejo también me dice que me lo saque. Loco, yo lo quiero tener. No tenemos un mango y vos no haces nada. Y es un laburo básicamente psicológico el que uno hace. De horas y horas de charlas para llegar a ciertos climas y para terminar como terminamos, digamos. Porque fue una entrega total donde uno ahí se desnuda por completo a decir cosas que quizás que nunca iba a decir y uno tiene que llevar a que esa gente diga esas cosas. Coincidió por esas cosas de la vida que... ¿Sufriste justo algo? No, yo me hice un aborto acá enfrente, Negrí. Hermoso. Cruzando la vía para poderla pasar. Y fue justo un par de meses antes de que hiciera eso. Acá eran los tipos que hicieron aquella película. Entonces, ¿qué pasó con esos tipos ocho años después? ¿Qué hacen ahora? ¿De qué viven? ¿Vas a venir? Tienen mucho de verdad. Pero todas mis películas tienen eso. Lo que pasa es que acá se dio un hecho concreto porque está el amor, está la pasión, está el rechazo. Está la decadencia, está lo patético. Acá comen de verdad. Me costó pero lo resolví ahí. Qué suerte que tenés. Esa es una de las cosas que más me gustaron. Ese plano dura exactamente 25 minutos. Por eso no repito tomas cuando no son necesarias porque creo que hay una verdad y que después no se puede lograr. Si vos te vas, ¿qué hago yo? Yo te amo. Yo también te quiero mucho. Sí, pero te vas, me dejas acá. Bueno, cuando puede, puede, viene para buscar. Pero, ¿por qué no me dijiste que te ibas? Que te vas a ir. ¿Ah? No sé. ¿Cómo que no sé? Una historia muy linda realmente. De un chino que se quiere ir a Canadá porque está la hermana y se terminó yendo a Canadá, de verdad. Recuerdo que el día que presentábamos una película en el Bafisi y pregunté, ¿Y Wang? Dice, no, se fue a Canadá. Fue buenísimo eso porque nunca supe que se ha ido de verdad. Filmamos en un bosque, en Tuzengó y no entendía nada del chino, pero para lo que era la película era genial. Aparte a él le pongo realmente a su novia de verdad y por lo tanto hay un acercamiento y una cercanía muy interesante, muy dulce. Es por mi obsesión, por la manera que tienen de hablar, que hablen lo más parecido a la vida, que hablen como hablan ellos, no impostarle nada. ¿Vas a alguien ahora? Sí. Disculpame, ¿tú? No. Hay muchos. Entonces hay ciertos toques que pueden hacerle creer a la gente que es un documental. ¿Hace cuánto? Uno o dos semanas. Uno o dos semanas. Muy bien. ¿Qué tipo de trabajo hace? Y trabaja cualquier cosa. Levanta pesos. Sí, levanta, camina, ese. Ah, perro, cargina. Digamos que todo el día está parado y por eso le duele. Ajá. Y le duele cuando se agacha, cuando se levanta. Sí, claro. Muy bien. Y a veces siente dolor atrás de las piernas, siente pesadas. Bueno, muy bien, vamos a revisarlo. Un hospital lleno de gente, eso lo hace real, eso lo hace documental. Uno no prepara todo eso. Va ahí y lo hace ahí. Con gente de verdad, digamos, y con médicos de verdad. ¿Para qué voy a poner a una actriz que vaya a ver cómo va a un médico si yo tengo al médico ahí? Eso es una cuestión de decisiones también, ¿no? ¿Llegás a fumar y hacernos lavaria con esto? No, te volvés loca. ¿Y Pepa? No, nunca tomé Pepa. A veces lo que si tuvo Pepa no, no, nunca va a hacer. La estiro ahí en el momento. Si te quedás ahí en la rosca no, no, nunca va a hacer. ¿Vos tomaste Pepa? No, me da miedo. Lo documental viene por cómo está tratado, me parece. La gente no sabe muy bien qué es verdad y qué es mentira. Me agarro miedo en un momento porque pensé que no me iba a volver a reír. Eso para mí es un halago porque eso hace creer que se crecieron lo que está pasando. ¿Qué puedo contar de pendejos? La verdad que estoy muy feliz. Es una primera que me ha dado muchas satisfacciones. Es la primera más difícil que he hecho. La más difícil de todas. Blanco y negro, muda, con carteles, intertítulos. Yo estoy mamando de lo antiguo porque era lo moderno. Estoy yendo a 1926. Era mucho más moderno que lo de ahora. Era más barbista que lo de ahora. Nada más que lo llevo ahora. Con una cierta modernidad. Con música a mezclar Puccini, Händel, con cumbia electrónica. Una piba muy difícil. Todo de una manera impensada. Quizás vino a llenar un vacío que había. Me gusta sentirme cómodo, protegido de alguna manera. Y Duzengó me protege. En Zapada hay un parque de diversiones que ya no existe más. La mecha la firmé en una terminal de ómnibus de colectivos que estuvo toda la vida ahí. Y hoy es una plaza hermosa, pero quedó registrada ahí. Lugares que ya no existen. El cine también permite tener un registro de algo que fue. Yo no hago guiones, no creo en los guiones. A esta altura del partido tengo un determinado oficio de ser lo que quiero. Sé cómo empiezo una película. No sé cómo termina, por suerte. La verdad que me gusta descubrir la película mientras la voy haciendo y mientras la voy editando. Porque también edito y entonces ahí está la verdadera película, ¿no? Cuando la conoció le dijo, soy un tipo jodido. Así te voy a amar, jodidamente. No, loco, yo en esta no me prendo. Siempre es lo mismo, siempre tenemos que discutir por algo, ¿eh? Me tenés que cagar el día con algo, ¿entendés? Es un mal día, me parece bien. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Mi traspresión es... Los años no pasan en mal, ¿no? Algunas cosas... Algunas cosas se les mide, otras cosas se les mide. En el tiempo lo destruye todo, acordate. Si vos te vas, ¿qué hago yo? Para mí hacer películas es como respirar. Empecé en el 90 y llevo 37 películas hechas. La única manera de aprender es equivocándose. Y si no te equivocás, no haces. Siempre supe que iba a hacer películas de esa manera. Mal, bien, regular, este... Pero siempre cercano a lo que pienso de la vida y del cine y de mis teorías. Nunca me traicioné. Nunca me traicioné.